¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy les traigo cinco libros para sanar el corazón, como ya lo dije, y pues para no darle más vueltas al asunto, ¿qué les parece si empezamos? El primer libro y jirijillo, por si no lo esperaban y tiene que ser muy obvio, es Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida de Amalia Andrade. Este libro que no es una novela, más bien es como un pequeño librito interactivo donde te ayuda a autosanar, donde te hace reírte de ti mismo. De hecho, tengo ya una tipo reseña en mi canal, les voy a dejar ahí abajo en la cajita feliz el link al video para que vayan y lo vean y se den más una idea de lo que es. Pero en sí, como lo dice el título, es como para que no te claves, no te traumes y no digas jamás en la vida voy a encontrar el amor después porque Panchito perecerá lo máximo en la vida. No, 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 no. Te renuevas y lo cambias por otra vida completamente, entonces no te claves, es muy bueno, te ayuda a conocer mucho de ti porque como les digo, es didáctico y tienes que llenar ciertas cosas y pues, quieras o no, sí te hace pensar un poco en qué situación estás, cómo la estás pasando y cómo puedes superar ciertos amores. Obviamente no te va a ayudar en un mil por ciento y esto no te va a ayudar a superar a tu exnovio o exnovia, pero sí te va a ayudar bastante como a sanar un poco internamente. El segundo, el segundo librito que les recomiendo es Todos los Dios son Nuestros de Catalina Aguilar Listo Todos los Dios son Nuestros de Catalina Aguilar Mastreta Este libro que en lo personal me hizo como que darme cuenta de muchos errores del pasado porque tendemos en algunas ocasiones como a sentir que si sufrimos es por culpa de la otra persona cuando en realidad, no, 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 no. Si sufrimos es por nuestra culpa, porque nosotros lo permitimos y porque nosotros seguimos dejando que las personas nos pisen, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro que te ayuda a darte cuenta, igual que el pasado e igual que todos los que voy a nombrar en esta lista, que cuando un amor acaba, no todo acaba. La vida sigue. Obviamente no es como que de la noche a la mañana lo vas a superar, pero vas a poder lograr salir de ese túnel de oscuridad. Yo sé lo que les digo. Es un libro que tal vez no es como para alguien muy chiquitito, o sea, si tienes 10, 12 años, pues tal vez no te lo recomiendo tanto porque puede que haya ciertas cosas que no entiendas, pero si ya eres un lector maduro o si ya tienes una edad un poco más avanzada, te lo recomiendo sin ningún problema, te va a ayudar mucho y si no te ayuda mucho, al menos te va a servir quejarte de nuestra protagonista principal. Y a que no cometa sus mismos errores. El tercer libro y uno de mis favoritos en el mundo para sanar el corazón es Cuando te fuiste, de Emery Lord. Este libro, creo que ya les había, o sea, sí les he hablado de él anteriormente. No recuerdo si hice una reseña como super especial. Por cierto, de todos los días son nuestros silencios y también se los voy a dejar allá abajo en la cajita feliz. Si de este hice una, pues igual se los voy a poner allá abajo. Pero quiero que sepan que este libro me llegó hace muchísimo tiempo cuando yo estaba pasando por un proceso como muy, muy deprimente. Ay, el amor no sirve, el amor no es para mí, el amor es una porquería, bla, 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 bla. Esta historia es curiosa porque nuestro personaje principal comienza a tener una relación y al poco tiempo su novio fallece y a pesar de que ella dice Me siento mal porque no me duele tal vez como debería, pero es que nunca entablamos un lazo tan grande. Hay mucha gente que de verdad cree que me duele muchísimo. Y en ese interés ella tiene que soportar por muchas cosas, incluso se empieza a sentir culpable porque no le duele. Y luego ya le empieza a doler y empieza a conocer a alguien nuevo y dice No puedo porque yo tengo que estar en un proceso de duelo. Es como una lucha interna entre el... ¿Cuándo debo dejar de estar en duelo por una pérdida? O sea, obviamente aquí como que se pone a un extremo de una pérdida, de una muerte. Pero es como, ¿en qué momento puedo dejar ese duelo? ¿En qué momento puedo seguir adelante? ¿Está mal que me duela? ¿Está mal que no me duela? Es un libro bellísimo, es un libro muy sencillo de leer, la verdad. Se lee muy, muy rápido. O sea, vean esta grosería de post-its que le puse. No creo que diga cuándo lo leí. La verdad no, no creo que diga. Ah, sí dice. Lo leí el 18 de octubre del 2015 y literalmente la última cosa que escribí fue... ¡Wow! Es un libro de verdad que te va a ayudar a sonar el corazón de una manera increíble. Así que se los recomiendo mucho. El cuarto libro de nuestro top es Ojalá te enamores, de Alejandro Ordóñez. Ya sé que ya les hablé como... Creo que es la tercera vez que les hablo de este libro. Creo que se los hablé en un wrap-up y luego se los hablé en libros para leer en un día y ahora están de nueva cuenta haciendo una aparición aquí. Y es que este libro, como ya se los he mencionado en repetidas ocasiones para no hablar tanto, tanto de él, tiene escritos que te llegan. O sea, son escritos tan sencillos y tan simples que te hacen decir... ¿Por qué la gente busca complicárselo todo tanto? O sea, aquí en dos páginas me hacen sentir y me hacen darme cuenta de muchas cosas y yo complicándomelo, algo estoy haciendo mal. Entonces, este libro sin duda alguna te va a ayudar a sonar el corazón. Se los recomiendo mucho. Y por último, pero no menos importante, Las Noches Habitadas de Amadella Murillo. Este libro también lo leí hace mucho. Sí, miren, 20 de julio del 2015. No puse nada más acá atrás. Son cuatro mujeres que sufren disomnio, cada una con sus respectivos problemas, cada una son de diferentes edades. Y de cierta manera nos ayuda a identificarnos, yo creo que un poquito más como mujeres, con muchas de ellas. Con muchas, como si fueran 20, no, son cuatro. Pero también sabemos que sanar el corazón no únicamente se trata de que me lo partió el corazón, él o la morra de mis sueños, sino también nosotros mismos nos llegamos a partir nuestro corazón porque no nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo, porque no nos sentimos a gusto con nuestro trabajo, porque nos hemos vuelto en alguien que no queríamos convertirnos. Y este libro siento que te ayuda a sanar como todas esas partes de tu corazoncito. La parte del amor propio, la parte de poder valorarte y salir de una zona de confort en la que ya llevabas mucho tiempo, salir de esa zona donde te estabas convirtiendo en lo que no querías ser. La verdad, este libro, pues sí, ya tres años casi desde que lo leí. Almadelia es una persona preciosa y su libro obviamente es igual, entonces yo se los recomiendo muchísimo. Sé que les va a sanar partes de su corazón que ustedes a lo mejor ni sabían que tenían lastimadas, pero este libro les va a ayudar muchísimo. Y pues bueno, así es como llegamos al final de este video. Espero que disfruten muchísimo cualquiera de estas cinco lecturas, que les ayude a sanar aunque sea un pequeño huequito de su corazón, que lo goza con amor verdadero, que le ponga una curita, que le dé un masajito y que ustedes puedan ser muy felices porque se lo merecen y lo valen. Entonces ya saben que pueden dejarme todas sus opiniones, recomendaciones y demás allá abajo en la caja de los comentarios, que todas mis redes sociales están en la cajita feliz. Y que pues nada, nosotros nos vemos en el siguiente video. No olviden darle me gusta, suscribirse y compartir para que esta familia crezca cada día más. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.